Hoy, 23 de diciembre de 2018, se celebra la Carrera Popular de Calella. Esta carrera se hace para celebrar la Navidad y bueno, ya estoy aquí preparada con mi dorsal. La inscripción se hace justo una hora antes de empezar la carrera y bueno, hoy he sido la primera persona que se ha apuntado, así que por eso tengo el dorsal 1. La distancia de la carrera son 5 kilómetros y me han explicado que todo el recorrido es por aquí, por el paseo marítimo, es decir, no iremos corriendo por las carreteras de la ciudad, sino será todo el recorrido aquí a pie de mar. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Un al davant! ¡Un al davant! ¡5 kilómetros! ¡Un al davant! ¡Un al davant! ¡Un al davant! ¡Üb almost! ¡Un al davant! ¡Un al davant! ¡Un al davant! ¡Un al davant! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!